Nadie que me joda, yo estoy solo, pues una mina me pregunta, yo no me escondo, le digo que... Ya me cansé, de nuevo darle río en el cassette, algo que ya no sirve de un periódico de ayer. Busca otro, alguien que tú le controle la vida, porque ahora duerme otro en la cama que tú dormías, no me amarro. Vivir contigo es caminar en clavo, como con centenete de pina y gasolina de piscina y estoy mal. Por lo menos mi ataque es verbal, a cambio tú me desplomate con tu asalto emocional. ¡Wow! Buscando siempre una aventura y solo. Yo ya no quiero saber de ti. Ya no quiero saber de ti. Ahora lo nuestro no me importa. Ya no, ya no. Por eso yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Porque lo que no sirve es torbar. Solo, buscando siempre una aventura y solo. Sin nadie que me joda, yo voy solo. Y si una nena me pregunta, yo no me escondo. Le digo que estoy solo. Buscando una aventura sigo solo. Sin nadie que me joda, yo estoy solo. Y si una nena me pregunta, yo no me escondo.